A mi naveja me dijo te tienen vela prendida Unos la prenden de noche, otros la pagan de día Apágame la vela, pero apágame la vela Pero quítamela, pa terminar la forfía me voy a meter la guardia Uno coge la pistola, otro coge la polaina Apágame la vela, pero préndeme la vela Apágame la vela, ay quítame la vela A mi naveja me dijo te tienen vela prendida Unos la prenden de noche, otros la pagan de día Apágame la vela, pero apágame la vela Pero quítame la vela, pa terminar la forfía me voy a meter la guardia Uno coge la pistola, otro coge la polaina Apágame la vela, apágame la vela Ay apágame la vela, pero quítame esa vela Apágame la vela, pero apágame la vela Apágame la vela, pero quítame esa vela Pero apágame la vela, ay préndeme la vela Apágame la vela, pero apágame la vela María Apágame la vela, pero apágame la vela 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 Apágame la vela, pero apágame la vela